Este equipo es un equipo competitivo, tiene un buen picheo, la defensa es buena y yo creo que los bateadores se deben ir adaptando, es lo más difícil que hay en el baseball batear, pero yo creo que ya viendo picheos como lo están viendo durante todo este mes de febrero que han estado allá, el bateo, o sea la ofensiva debe mejorar, porque son bateadores que tienen ventajas, que son bateadores que vienen de una liga profesional con niveles y pueden hacer un buen papel. Los bateadores no son bateadores, simplemente es el salto, la liga es muy grande, por eso son cuatro juegos nada más, no es fácil adaptarte para cuatro juegos, ahora trabajando en Japón en estos juegos, el equipo se puede adaptar a la ofensiva y van a sentir más confianza, van a sentir mejor, van a ser más pasivos, van a decidir mejor el lanzamiento. En el buen ambiente, en los tachos están motivados por los aspectos fundamentales para poder enfrentar este tipo de eventos y creo que sí, creo que podemos cumplir el primer objetivo que es pasar a la segunda fase, creo que están los hombres necesarios para eso y tienen la mejor disposición de hacerlo. Música 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 Música